Bienvenidos a DPS Televisión a España y al mundo. Hoy domingo retomamos las entrevistas a las elecciones municipales del municipio de Punta Llana en La Palma. Después de dos días que llevamos de campaña, llega el turno de entrevistar al candidato del Partido Popular a la Alcaldía, como decimos, de Punta Llana. Ahora, saludamos ya a Francisco Pérez, conocido por Paco. Paco, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Daniel, y a todos los usuarios de DPS Televisión. Muchísimas gracias también por dar la bienvenida y, como decimos, Francisco Pérez, que es el candidato del PP a la Alcaldía del municipio de Punta Llana. ¿Cómo llevas esta campaña electoral? Bueno, pues como llevamos dos días nada más, estamos empezando. Podemos decir que somos nuevos en el proyecto este. O sea, nos pilla un poco de sorpresa porque, ya te digo, yo es primera vez, nunca, hace cuatro años iba de segundo, pero ahora ya voy de primero. O sea, es una cosa nueva para mí. Y cómo lo llevas, con entusiasmo, imagino que estar animado, ¿verdad? Sí, sí, con ganas. Ganas nos faltan. Y vamos a trabajar y trabajar y trabajar. Vamos a sacar esto para adelante. Bueno, ¿cuáles son las propuestas que vas a presentar a los vecinos y vecinas de Punta Llana? Bueno, nosotros empezamos con el tema de que por falta de ganas no va a ser. Nosotros potenciaremos, empezaremos potenciando la igualdad de trato a los barrios en temas económicos, sobre todo, porque en temas económicos entendemos que los barrios están un poco abandonados en temas y en temas de fiestas y en temas de ayuda y queremos potenciarlo y que sea un trato más o menos igualado. Después también queremos crear una mesa redonda donde los vecinos de los barrios, a través de portavoces o algo, tengan voto en el ayuntamiento. Que no sea, toda la decisión sea de los concejales, que ellos también decidan por los barrios. Entendemos que los vecinos, hay veces que dicen, no, ¿y por qué vamos a hacer, por qué usted va a hacer esto si nosotros no lo queremos? Queremos que los vecinos tengan su voto también. También queremos que el ayuntamiento sea para los vecinos, no los vecinos para el ayuntamiento, que el ayuntamiento esté más cerca de los vecinos. Que cuando un vecino vaya a que le solucionen un problema en el ayuntamiento, el ayuntamiento no diga, no, eso es por el registro de entrada y después se olviden de él. Queremos que los problemas se resuelvan. No se queden ahí, en el fondo de la caja. También queremos crear un servicio de camineros, porque entendemos que hay vecinos que no tienen los accesos a sus viviendas en condiciones. Yo me acuerdo antes, hace muchos años, que había siempre, unos camineros siempre estaban limpiando los caminos. Eso yo creo que Punta Llana lo necesita. Porque hay veces que limpian una pista, pero se olvidan después de la pista esa durante un montón de tiempo. Y eso hay que estarla repasando siempre y manteniéndola. Porque aquí la cuestión no es hacer una cosa y después olvidarse, hay que mantenerlo. Y si se hace cualquier trabajo, lo primero que hay que contar es si se puede mantenerlo después. Si no, para nada lo hacemos. Entendemos eso nosotros. Potenciaremos cosas como la recuperación del Belén viviente, que se desapareció después que el Partido Popular salió del co-gobierno con el Partido Socialista. Una buena actividad que teníamos ahí siempre por Navidades. Que está pendiente hace muchos años también la red de riego en Medianía, que también está olvidada. La medianía no tiene riego. O sea, nadie se preocupa porque la medianía salga para adelante. Y si no hay riego en la medianía, la medianía no sale para adelante. Se queda estancada. Y nosotros queremos que la medianía tenga red de riego. Yo no sé, estamos, llevamos varios programas, siempre cuatro años, ocho años, siempre sale lo de la zona de la balsa Manuel Ramón. Hacer encima una zona, siempre está en el mismo programa, pero nunca se lleva a cabo. Son cosas que siempre se van quedando atrás, que se ponen en un programa, vuelven a salir en el programa a los cuatro años después. Pero ¿para qué se ponen en un programa si después no se va a hacer? Entonces nosotros queremos, si lo prometemos, lo vamos a hacer. Y esto son propuestas, no son promesas, que queden claras. Nosotros no vamos a prometer nada, sino que son propuestas que se pueden hacer. La punta de la salina, unas piscinas naturales. No entendemos por qué eso no se ha hecho. Hay muchas cosas en el municipio que se están quedando atrás. Tenemos los jardines, los parques, que parece que son, con echarle un poco de garbancillo o de picón, ya está. No hay flores que ponerle. Estamos en un abandono, no sé, que lo vemos de una forma, no sé qué más. Esas son las propuestas que nosotros más o menos tenemos. Una proyección de futuro. Porque si son cosas del día a día, tenemos que estar con el vecino el día a día. No nada más que de cuatro en cuatro años. Entendemos esas cosas así. Nosotros, ya te digo, vamos a luchar, a trabajar por todos los vecinos, por todas las familias del municipio. No vamos a mirar colores políticos ninguno, sino vamos a trabajar tanto por una como por otra. Y en eso estamos. Bueno, ¿cuáles son las expectativas de gobierno junto a tu equipo en caso de ganar las elecciones? Pues las expectativas, ganando las elecciones, son llevar a cabo todo esto que te he contado hasta ahora. Y muchas más cosas. Esto son cosas que salen así, pero hay que trabajar el día a día. O sea, aparte del día a día, se pueden hacer cosas grandes. Pero hay que ir el día a día. Porque no podemos, lo que te estaba diciendo antes, no podemos prometer cosas que no las vamos a poder cumplir. O sea, primero hay que tener el dinero. Hay que tener las condiciones. O sea, primero lo primero, Daniel. O sea, que trabajaréis siempre centrados en el futuro, pero siempre teniendo en cuenta que hay que contar con un presupuesto. Exacto. Y lo primero, el vecino siempre. Siempre primero el vecino. Y después ya se van haciendo las demás cosas. Bueno, y ya para finalizar, ir finalizando la entrevista, me gustaría que lanzaras un mensaje a los vecinos, a todos los vecinos y vecinas de Punta Llana que ahora mismo nos escuchan, para pedir el voto y para estar ya al alcance y para que todos puedan escuchar. ¿Qué es lo que le quieres decir a los oyentes, Francisco? Bueno, yo tengo el privilegio de que yo ya puedo pedir el voto. Mis contrincantes no lo pudieron pedir porque le hiciste la entrevista antes de poderlo pedir. En la pre-campaña. Bueno, yo me dirijo a ellos, pues bueno, me dirijo a todos y todos los puntallaneros y les digo, ¿y por qué no dar un voto de confianza a este grupo de personas que se presentan por el Partido Popular al Ayuntamiento de Punta Llana? Van a trabajar para todos y sin mirar color político. O sea, nosotros no vamos a mirar color político. Y mirando las necesidades de cada uno, ya que entendemos que son muchas las necesidades que tiene el municipio, y por todo esto, y más les pido el voto para el Partido Popular, centrados en tu futuro, Francisco Pérez, tu alcalde. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco Pérez, por estos minutos para DPS Televisión. Te agradecemos que hayas atendido esta llamada y muchísima suerte a ti y a todo tu equipo. Vale, gracias a ti, Daniel.